Música Desde la casa del partido anticorrupción está con nosotros la presidenta la abogada Marlene Alvarenga candidata a la presidencia de la república quien nos va a brindar a la prensa su plan de gobierno Nuestro plan de gobierno tiene seis pilares fundamentales dentro de ellos tiene un eje transversal que es cero tolerancia a la corrupción aplicado a una propuesta que introduje en el Congreso Nacional que es la pena de muerte civil para todos los corruptos esto va incluido dentro de lo que es el eje transversal El segundo pilar fundamental que nosotros conllevamos en nuestra propuesta es el desarrollo humano Dentro del desarrollo humano tenemos abarcado lo que es educación, salud y vivienda El tercer eje fundamental está enfocado en seguridad El tema de seguridad es prioridad para el plan de gobierno de Marlene Alvarenga ya que consideramos que es vital y necesario para el desarrollo de nuestra sociedad No vamos a tener piedad a grupos de delincuentes que han afectado y han dañado tanto nuestra Honduras Es por eso que dentro de esta vamos a desarrollar lo que es el fortalecimiento de alianzas estratégicas en el ámbito nacional e internacional queremos llegar a acuerdos a niveles nacionales e internacionales para que nos puedan ayudar y vamos a continuar con lo que es las extradiciones en Honduras hacia Estados Unidos y vamos a continuar fuertemente para poder condenar o criminalizar a todas aquellas bandas que han estado haciendo daño como bandas de roba de ganado personas que se dedican al delito común y que están afectando a nuestra población Vamos a estructurar fuertemente un plan que ya lo estamos avanzando con países amigos interesados en poder eliminar de raíz lo que son las maras y las pandillas Este trabajo lo haremos con un gran esfuerzo tanto del gobierno central como los gobiernos municipales y por supuesto con ayuda internacional El punto número 3 es muy importante dentro de la propuesta de gobierno que es la modernización policial Consideramos que la modernización policial es básica, esencial, necesaria podríamos decir para el plan de seguridad que nosotros llevamos y que queremos enfocarlo una vez que gane la presidencia de la república y es que vamos a redefinir el sistema de educación policial No podemos continuar con una educación policial obsoleta Necesitamos nosotros mejorar a cada uno de los policías poder nosotros reajustar la doctrina policial donde nosotros queremos hacer un trabajo con la población Queremos convertir a la policía nacional verdaderamente en una policía comunitaria Viene una reforma educativa a nivel nacional En Tegucigalpa y San Pedro Sula agarraré un proyecto piloto Vamos a eliminar todas las escuelas del centro de Tegucigalpa y vamos a realizar cuatro megacentros en estas dos ciudades principales Y las escuelas que actualmente existen las vamos a convertir en bibliotecas y en centros de recreación y de información para que los niños lleguen a esos lugares a recrearse o a leer un libro o hacer sus tareas ya que muchas veces se está utilizando lo que es el internet y en las escuelas no se está contando con ello Vamos a convertir la educación en técnica Vamos a convertir los institutos técnicos que solo existen cinco en Honduras los vamos a triplicar a nivel nacional y vamos a trabajar de la mano con Infoc para que Infoc nos pueda ayudar a nivel nacional a preparar a nuestros niños y se especialicen en alguna carrera técnica Tenemos el tema de vivienda Consideramos que vivienda es necesario Vamos a continuar con el proyecto que ha estado realizando este actual gobierno para facilitarle a nuestra población lo que es una vivienda digna no regalada ya que Marlene Alvarenga no está de acuerdo con que le regalen pero sí estoy de acuerdo que al pueblo hondureño hay que enseñarle a pescar a través del emprendedurismo ¿Qué queremos hacer con esto nosotros? Crear un instituto económico Este instituto económico lo vamos a desarrollar donde vamos a agarrar dos millones de desempleados que tenemos en Honduras y lo vamos a capacitar lo vamos a entrenar y le vamos a dar dos años donde no va a pagar impuestos ni va a pagar los intereses del préstamo que se le va a dar a través del instituto económico pero en esos dos años va a tener una supervisión de parte del gobierno para que a la persona que se le asigne ese fondo no lo vaya a invertir en algo de lo cual no fue aprobado una vez cumplido estos dos años el jovencito o la madre soltera o el adulto mayor va a tener que pagar los intereses de ese dinero que se le pagó se le prestó perdón y va a tener que pagar va a tener que entrar al sistema del azar o sea que ya va a comenzar a pagar sus impuestos normalmente y lo vamos a incorporar al sistema para que ya sean parte de con ya el documento de escritura pública tenemos un punto muy importante y yo creo que es vital y necesario es el medio ambiente este es otro eje que nosotros estamos tocando y estamos trabajando para poderlo desarrollar y es la protección para la Honduras Verde que queremos ver y el otro eje importante es las relaciones exteriores ¿por qué relaciones exteriores? porque a nivel mundial hemos perdido credibilidad a nivel mundial nosotros estamos como uno de los países más corruptos no quieren darnos préstamos no quieren venir donaciones no quieren venir con donaciones por la pérdida de institucionalidad y de credibilidad que tenemos a través de este eje que hemos creado de relaciones exteriores vamos a trabajar para fortalecer la institucionalidad en Honduras y para agarrar credibilidad a nivel internacional comenzando por la eliminación de la ley de secretos comenzando también por decirle al pueblo hondureño cuánto es el tazón de seguridad que está afectando a muchos hondureños y que no vemos resultados debido a que hay un alto porcentaje asignado a seguridad y no tenemos resultados también nosotros vamos a ser habitable lo que es la isla conejo que hasta este momento no ha podido ser habitable es una isla que le pertenece a Honduras la vamos a crecer la vamos a desarrollar la vamos a fortalecer y la vamos a hacer habitable ¿por qué? porque Honduras necesita el turismo no ha podido